Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del Mundo. Una comunidad de inteligencia politizada, peligro para la democracia. Como sabemos amigos el caso de Jack Teixeira es preocupante, ya que implica la filtración de información clasificada del gobierno estadounidense a individuos que no tienen la autorización necesaria para acceder a ella. Además, el hecho de que Teixeira haya filtrado esta información para ganarse la admiración de un grupo de adolescentes en línea es una muestra de la ingenuidad y la falta de juicio por parte del acusado. La plataforma Discord, en particular, ha sido conocida por ser un lugar donde se pueden encontrar individuos que buscan información sensible para realizar actividades ilegales. En este caso, Teixeira ha puesto en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y ha pasado la confianza que se le otorgó como guardia nacional del aire. En cuanto a la declaración de Malcolm Moral, es importante destacar que los correos electrónicos del portátil de Hunter Baden son un tema político altamente polarizado y debatido en los Estados Unidos. La sugerencia de que los correos electrónicos son una desinformación rusa es una afirmación seria que debe ser evaluada y verificada cuidadosamente antes de aceptarla o rechazarla. La influencia potencial de Rusia en la política estadounidense y en las elecciones presidenciales es una preocupación importante para el país y cualquier intento de interferencia debe ser investigado a fondo. La supuesta motivación de Malcolm Moral para escribir la carta y sugerir que los correos electrónicos eran desinformación rusa también es algo que debe ser evaluado cuidadosamente. Si su motivación fue simplemente proteger la integridad de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y prevenir la interferencia extranjera, entonces su acción podría ser vista como una medida prudente. Sin embargo, si su motivación fue obtener un puesto en la administración de Biden, entonces su acción podría ser vista como un intento de manipular la política estadounidense para su propio beneficio. En general, tanto el caso de Teixeira como la declaración de Morel destacan la importancia de proteger la información clasificada del gobierno y la necesidad de evaluar cuidadosamente las afirmaciones relacionadas con la interferencia extranjera en la política estadounidense. Se acusa a Malcolm Moral, exdirector en funciones de la CIA, de utilizar su acceso a información privilegiada y su posición para influir en los votantes durante las elecciones presidenciales de 2020. Según se dice, Morel escribió una carta infame y desacreditada a instancias de la campaña de Biden, que fue utilizada en el debate presidencial para desviar y desestimar las acusaciones sobre tráfico de influencias internacional y otras conductas indebidas relacionadas con el portátil de Hunter Biden. Además amigos, se discute la falta de consecuencias para los otros firmantes de la carta, así como para otros miembros de la comunidad de inteligencia que utilizaron su posición para incluir en las elecciones presidenciales. Se menciona a Anthony Blinken y Jake Sullivan, quienes ahora ocupan cargos importantes en la administración de Biden, así como a David Buckley y Jeremy Bash, quienes han sido asignados a cargos importantes en comisiones y empresas privadas. El abogado especializado en seguridad nacional se cita para respaldar estas acusaciones y se sugiere que estos individuos no han sido responsabilizados por su conducta y, en algunos casos, han sido recompensados por ella. En resumen, el párrafo sugiere que varios individuos relacionados con la seguridad nacional en Estados Unidos han utilizado su posición para influir en las elecciones presidenciales y han evitado las consecuencias por su conducta. También sugiere que algunos de estos individuos han sido recompensados con cargos importantes y contratos lucrativos en empresas privadas y medios de comunicación. La nube de sospecha. Esta acción erosionó aún más la confianza del pueblo estadounidense en sus agencias de inteligencia y en el proceso democrático en su conjunto. En general, el texto plantea que la política exterior de la administración actual de Estados Unidos parece estar más enfocada en proteger su propia posición política que en proteger la seguridad nacional del país. El Comité del 6 de enero y la Comisión sobre Afganistán son citados como ejemplos de esto, ya que parecen haber sido más esfuerzos políticos partidistas que investigaciones legítimas sobre problemas de seguridad. Además, se menciona que líderes de seguridad nacional han utilizado su reputación y acceso a información clasificada para influir en las elecciones presidenciales, lo que ha dañado la credibilidad de la CIA y el FBI. Ejemplos específicos de esto son la mentira de Adam Sheff sobre información de colusión rusa y la negación inicial del director de inteligencia nacional, James Clapper, sobre filtraciones de información perjudiciales para el presidente Trump. En cuanto a la pregunta sobre por qué nos sorprende que un joven de 21 años filtre información clasificada, la respuesta es que siempre es sorprendente cuando alguien viola la ley y pone en peligro la seguridad nacional. Independientemente de la edad del individuo o de las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión, es importante responsabilizar a aquellos que violan las leyes y poner medidas para prevenir que se vuelva a repetir. Por otro lado, es preocupante que la dirección de la comunidad de inteligencia se haya politizado y permitido que su reputación y acceso a información clasificada sean utilizados con fines partidistas. Esto socava la confianza del público en el gobierno y debilita la capacidad de la comunidad de inteligencia para cumplir con sus funciones esenciales. Compañeros en general, es importante que la comunidad de inteligencia se mantenga independiente de la política y se enfoque en su misión fundamental de recopilar y analizar información para proteger la seguridad nacional. Si se descubre que hay individuos que violan esta norma, deben ser responsabilizados y medidas preventivas deben ser implementadas para garantizar que la integridad y el buen juicio se mantengan en la comunidad de inteligencia. Y dime tú qué opinas. Noticia en desarrollo, Patriotas, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha calificado la posibilidad de invocar la enmienda 14 como una crisis constitucional. La enmienda 14 podría permitir al presidente Biden continuar emitiendo deudas sin aumentar el límite de endeudamiento, en medio de las conversaciones estancadas sobre el techo de la deuda. Durante una entrevista en The Sweet the ABC, Yellen evadió en gran medida las preguntas sobre si Biden invocaría la decimocuarta enmienda, pero dijo que la prioridad era asegurarse de que el Congreso hiciera su trabajo. La secretaria del Tesoro también advirtió que no había forma de proteger el sistema financiero y la economía sin que el Congreso elevara el techo de la deuda. El presentador George Stephanopoulos presionó a Yellen sobre si invocar la enmienda estaba sobre la mesa si no se llega a un acuerdo entre Biden y el Congreso. Yellen respondió que el presidente no podía hacer nada para evitar una catástrofe económica usando el mecanismo, aunque invocar la enmienda 14 sería una opción para Biden. Sin embargo, Yellen no quiso considerar opciones de emergencia y enfatizó la importancia de que los miembros del Congreso reconocieran su responsabilidad en este tema. La enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos se adoptó en 1868 después del conflicto civil y establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que reciben. También establece que ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal y que ningún estado negará a ninguna persona igual protección de las leyes. Sin embargo, ha sido discutido si la enmienda 14 también podría permitir al presidente Biden emitir deudas sin aumentar el límite de endeudamiento. La situación actual ha generado preocupación en los mercados financieros y ha llevado a algunos analistas a advertir sobre las posibles consecuencias económicas si no se llega a un acuerdo. Como expertos, es importante seguir de cerca el desarrollo de esta situación y analizar las posibles implicaciones para la economía y la política del país. Patriotas hablemos claro, la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos no autoriza al presidente a emitir deudas sin aumentar el límite de endeudamiento establecido por el Congreso. La enmienda 14 fue diseñada para establecer la ciudadanía y los derechos civiles de los ciudadanos de los Estados Unidos, y no para abordar cuestiones fiscales o presupuestarias. El Congreso es el responsable de establecer los límites de endeudamiento y la autoridad para emitir deuda en nombre del gobierno federal, según lo estipulado por la Constitución. El presidente no tiene la autoridad para eludir el proceso legislativo establecido y debe seguir el procedimiento constitucional para asegurar el financiamiento del gobierno federal. Si el presidente intentara invocar la enmienda 14 para emitir deuda sin aumentar el límite de endeudamiento, esto podría ser considerado como un abuso de la separación de poderes establecida en la Constitución. El Congreso podría impugnar esta acción ante el Poder Judicial y, en última instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tendría que determinar si esta interpretación de la enmienda 14 es constitucional. Las posibles consecuencias de esta situación podrían ser graves. Si el Congreso y el presidente no pueden llegar a un acuerdo sobre el límite de endeudamiento, esto podría llevar a una paralización del gobierno federal y a la suspensión de algunos servicios públicos esenciales. Además, esto podría afectar negativamente la calificación crediticia del país y generar una mayor incertidumbre en los mercados financieros. En resumen, mis amigos, es importante que el Congreso y el presidente trabajen juntos para resolver esta situación y evitar una posible crisis económica. Como abogado constitucional, mi objetivo es garantizar que se siga el procedimiento establecido por la Constitución para tomar decisiones financieras y presupuestarias importantes. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.